Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo En el presente vídeo voy a mostraros un montaje que ya tenéis en la página web desde hace años Lo reconstruí en el 2006 y la verdad es que no le he sacado mucha utilidad Pero bueno, hoy que tenía que cambiarle el aceite al coche pues vamos a sacarle utilidad Y vamos a hacer que aparezca en vídeo ya que cuando lo construí el tema de los vídeos no los hacía todavía Se trata de una máquina para sacar el aceite del coche sin tener que sacar el tapón del cárter El tapón de la parte inferior y poder absorber el mismo a través del hueco de la varilla del aceite Sacando la varilla del aceite introducimos una cánula a través de dicho hueco Y podemos absorber el aceite del motor Normalmente los coches tienen un tapón de drenado o de extracción del aceite por la parte inferior Pero desde hace unos años algunos modelos ya no llevan dicho tapón Y la única manera de sacar el aceite es a través del orificio superior de la varilla Vamos a ver la máquina que es realmente lo que nos interesa por si alguno la quiere construir Que veamos o menos como la hice La base de la máquina no es nada más que un carrito de compra De los típicos que utilizamos para ir a la compra del supermercado o al mercado Al mismo le he adaptado una base En dicha base tenemos colocado un compresor de frigorífico El mismo tiene el cable de entrada de alimentación Que está enrollado aquí en la parte posterior Lo enrollo entre la parte superior y un pequeño soporte que le he puesto en la parte trasera Una clavija para 220 voltios Lo que es de 220 el compresor Y el compresor lo que utiliza es Su toma de aspiración O sea de absorción de aire Tiene soldado una toma de fontanería Para poderle adaptar un latiguillo de fontanería Este latiguillo tiene empalmado otro Ya que no llegaba, no tenía un latiguillo suficientemente largo Y va a un depósito El compresor de aire lo que hace es Hacer vacío al depósito El depósito tiene Una de las tomas en la parte superior Y la otra también Bueno, coge más o menos Se la corté Ya que va a estar en la parte de abajo Pero bueno, lo que he hecho es dejar las tomas Las dos en la parte superior A una El compresor de aire Absorbe el aire situado en el interior del depósito Y por la otra toma Absorbemos el aceite Que tendríamos en el cárter del motor Para realizar el vacío Que es lo que realmente nos interesa Lo que he hecho es A la segunda toma Que vemos aquí Con su tubo transparente Viene por aquí A este otro tubo Pasamos a un latiguillo de fontanería De fontanería Le he colocado una llave de paso con cierre Lo que haríamos sería Poner en marcha el compresor El mismo Empezaría a realizar el vacío en el depósito Introducimos La cánula En el cárter del automóvil Y en el momento que ya llevamos un par de minutos Realizando vacío en el depósito Al tener introducida la cánula Cuando abrimos El depósito Por comunicación Absorberá el aceite Que tengamos situado En el cárter del automóvil O sea Absorberá el aceite del cárter Ahora veremos cómo funciona Ya que Ver el funcionamiento Prácticamente es más sencillo que explicarlo La explicación y el documento De cómo está construida la máquina Lo tenéis en la página web Repara tú mismo Os pongo aquí abajo Aquí abajo del vídeo El link Por si alguno lo quiere visitar Y le interesa Al depósito Para poderlo vaciar Sencillamente Sin tenerlo que sacar De la máquina Ya que está sujeto Por una briga O un collarín De acero inoxidable Le coloqué En la parte inferior Una llave de paso De drenaje Para poder colocar Una garrafa Y poder vaciar el mismo Cómodamente Le he colocado Un seguro Realizado con una varilla De limpiaparabrisas Para que la llave de paso Por accidente No la abramos Y nos tiene todo el aceite Que pueda contener Al compresor únicamente Está alimentado 220 Le he colocado un interruptor Para alimentarlo Y lo único que hay que tener en cuenta Que como lleva El Clipson de protección Si empezamos a encender Y apagar Encender y apagar A la segunda vez El compresor Nos tarda en ponerse en marcha Ya que se activa la protección Tendréis también la opción De colocarle Un interruptor de marcha Y un pulsador Como os he explicado En otros vídeos Pero bueno En el momento Que diseñé la máquina Que la construí Este tipo de sistema De arranque No lo había desarrollado todavía Y nada Por eso no tiene Colocado este tipo de arranque El depósito Tiene colocado En la parte posterior Un trozo de madera A la que se le ha hecho La forma del depósito Para que el mismo Se aguante perfectamente Está sujeto Por la parte inferior Y por la abrazadera central Y en el otro lado Que es lo último Que me faltaba Por mostraros La expulsión de aire Del compresor En lugar de soltarlo Directamente a la atmósfera Donde se pueden soltar gotas Y demás Que podría mancharnos O ensuciarnos Lo que he hecho Ha sido adaptarle Un filtro de gasolina A dicho filtro Le he realizado Unas perforaciones Para que pueda salir el aire Y las pocas gotas Que puedan salir expulsadas Gotas de aceite Pegarán en el filtro Y no ensuciará nada Ni nos ensuciará No nos ensuciará la máquina Por lo tanto Lo tenemos todo recogido Para colocar la varilla Y que la misma Valle guardada Cuando tenemos plegada La máquina O toda recogida Enrollaremos Su manguera Y Nos queda Situada En la parte superior Toda recogida La manguera Por lo tanto Podemos transportar Fácilmente la máquina Vamos a ver Cómo funciona Que es realmente Lo que nos interesa El funcionamiento De la máquina Tal como he dicho Es muy sencillo Sacaremos El cable de alimentación No importa sacarlo todo Ya que lo dejé Suficientemente largo Por si tenía Que enchufarlo En un punto Enchufamos el mismo Y ahora Vamos a Colocar las mangueras Sacaremos La manguera De absorción Del aceite Que irá Al cárter Del coche A la misma Más o menos Como vi La medida De la varilla Ya le he colocado Una muesca De donde tiene que ir Y lo primero Que haremos Era sacar La varilla Del coche Extraemos la misma La limpiamos Para que no ensucie nada Lo que os comentaba La longitud De la varilla Del coche Es donde aproximadamente He colocado La muesca Del tubo Ah, no os lo he comentado Los tubos Utilizan Un tubo De un octavo De los usados En aire acondicionado Y al mismo Le he echafado Y le he soldado Un trozo de tubo De los usados Por frigoríficos O usados Por ejemplo En las tomas de gas De las cocinas Este realmente Es un tubo De una cocina La otra parte De aquí No es nada más Que lo que comentábamos Una llave de paso Un trozo De latiguillo De fontanería Como veis Está realizado todo Con fontanería Y bueno Si os interesa En la página web Tenéis como se puede realizar Abriremos Ligeramente El tapón de aceite Del vehículo No lo quitamos Ya que Lo que os comentaba En algún vídeo Si sacamos el aceite Y lo dejamos destapado Tenemos el peligro De que nos pueda caer algo En el interior Del cárter del automóvil Dejando el tapón Solamente Suelto Y apoyado En su habitáculo Evitaremos accidentes Introducimos la varilla Buscaremos La posición Ya que muchas veces La varilla se atasca Hasta aproximadamente La muesca Y dejando la llave De paso Cerrada Ahora pondremos En marcha La máquina Y comenzaremos A absorber Ponemos en marcha La máquina Como es un compresor De frigorífico Apenas Se escucha lo mismo Pondremos en marcha El compresor Como el mismo Es de frigorífico Pues tan apenas Se oye el funcionamiento Del mismo Oímos un poco Como que empieza A absorber Y vemos ligeramente La vibración Que produce Al ponerse en marcha Vamos absorbiendo Y en el momento Que lleve Más o menos Unos tres o cuatro minutos Que se haya hecho Vacío En el depósito Podemos abrir La llave de paso De la manguera O de la cánula Que está introducida En el cárter Del coche Abrimos Y Ahora veremos Como el aceite Empiece a fluir Pasados unos Segundos Ya vemos Ya vemos el aceite Que empieza a aparecer Por la tubería El mismo Poco a poco Irá subiendo Hacia el depósito Ya lo vemos Por aquí Como va accediendo Como podéis ver Y poco a poco Nuestro depósito Al estar realizándole Vacío Desde Una De Sus tomas Va absorbiendo El aceite Luego posterior Y en todo caso Abriré El depósito Y veréis El interior Como está el mismo Os he comentado Que Una de las tuberías No llegaba hasta arriba Si no estoy equivocado Dejaremos Que vaya Absorbiendo El aceite Del vehículo Hasta que veamos Que Absorbe Directamente Aire Por lo tanto Veremos La manguera Vacía Veremos Que la misma Se ha vaciado Por lo tanto Ya no estaría Absorbiendo Aceite Del cárter Del motor Aproximadamente La labor O la tarea Tarda unos No sé deciros exactamente Pero unos 5 minutos 10 minutos Aproximadamente Creo que estaba En unos 7-8 minutos La última vez Que lo utilicé Ya digo Hace años Que no usaba La máquina Y nada Sirve para ver La misma Y ver Que tal funciona Ahora procederé Para ver la misma Veremos El interior Donde llegan los tubos Y ya veréis Lo último De la máquina Como detalle No sé si Se puede observar Pero En el momento Que tenga Vacío Completamente El depósito Si extraemos La manguera Oiremos Como absorbe Como ya no está Cogiendo aceite Y está cogiendo aire No sé si se ha llegado A poder observar En el vídeo Pero se ha oído Un Como que estaba Absorbiendo aire Por lo tanto Ya tendría El depósito vacío Extraemos la manguera Dejaremos la misma Elevada Para que Nuestro depósito Absorba Todo el aceite Que pueda quedar En la manguera Y ya estaría Lista La operación Lo dicho Lo dejamos Unos minutos Que acabe De absorber Todo el aceite Que va Escurriendo Por la manguera Y ya estará Completamente Terminada La tarea De extraer El aceite Del cárter Del vehículo Voy a sacar La tapa Del depósito Y así Podéis ver El interior Lo que os comentaba De que un tubo Llega más abajo Y el otro Está a nivel De la parte superior Del depósito Así hay el vacío Terracizado Sacamos el tapón Una vez quitado El tapón No recordaba De cuando Lo diseñé Si uno De los tubos Llegaba Hasta la parte Inferior Ahora veo Que no llega Ninguno Ya digo Que hace Bastantes años Que hice Este diseño Tenemos El tubo Del aceite Que Está Aquí Por donde Absorberíamos Aceite Del cárter Del coche Y Tenemos El tubo De aspiración Del compresor Situado En este lateral Cuando tenemos La llave de paso Cerrada De esta manguera Estamos realizando Vacío A todo el depósito En el momento Que abrimos La llave de paso Si tenemos Si tenemos La cánula Introducida En el cárter Del vehículo Se realizará Perdón El vacío Del depósito Absorberá El aceite Viniendo por aquí El mismo Por gravedad Caerá Al fondo Del depósito Y por la otra Toma Seguiremos Aspirando Realizando El vacío Del depósito Por lo tanto El depósito Nos absorbe El aceite Sencillamente Que por vacío No realiza ninguna otra función De ahí es La importancia De tener el depósito Para realizarle vacío Y ir recogiendo El aceite En el interior Del mismo Podemos ver El aceite En el fondo Y cuando tuviéramos El depósito lleno Pues por el Tapón De drenaje Por la toma lateral Vaciaríamos el mismo Espero que el vídeo Os haya gustado Que os de una idea Si queréis realizar Algún tipo de máquina Para extraer el aceite Del coche Que veáis como la realicé yo No es ni la mejor Ni la peor Sencillamente es una más Y la misma Pues aproximadamente Funciona Y está toda realizada Con materiales caseros Como habéis visto Todo al 100% Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo Y que sigáis visitando La página web Y los vídeos Repara tú mismo ¡Suscríbete al canal!